Me gusta cantar. Siempre vivo a ella. Mi vida como musical le agradezco y le doy gracias a Dios, el señor Wadi Bedrano. Un día, usted sabe que el pobre es pobre. Soy del campo, vivo del campo y nací en el campo. Entonces, me gustó siempre trabajar. Y sigo trabajando, claro, que ahora en más tiempo de la pandemia ya no se está haciendo nada. Pero yo soy mujer que iba a lavar el puerto, a barro a la cintura, a agua al pescuezo, a ganarme mi día de trabajo para sostener a mis muchachos. Me iba a lavar, venía de lavar, con o sin comida. Entonces, una vez estaba en el patio de mi casa como a las 3 de la tarde, llegué abriendo una ropita de realidad de la playa de lavar. Y me consigo con Wadi Bedrano y me puse a cantar. Yo siempre no digo que cuando más hambre tengo, más alegre estoy. Para no darle a demostrar. Entonces, me preguntó. Oye, ¿cómo te llamas tú? Digo, yo soy Isolina. Yo estaba cantando un tema cuando eso usaban los gaiteros. Los gaitas allá de Maracaibo para noviembre, que es la fiesta de la chinita, casi siempre ya son puros temas de gaitas. Entonces, había un tema que se llamaba, ¿y qué? Préstame tu burra, pa' ir pa' Maracay. Préstame tu burra, pa' ir pa' Maracay. Si la burra es buena.